Y estamos viviendo un tiempo atravesados por la información, sobreabunda la información en torno a la pandemia de coronavirus y a veces nos resulta difícil poder discernir cuál es la información real de la falsa. Es por eso que la agencia oficial de noticias, la agencia Telam, lanzó una plataforma, se llama Confiar, y se trata de un espacio que propone despejar las dudas en torno a las múltiples fuentes de información o de desinformación que rodean al coronavirus. Básicamente se dedica a verificar la información que circula y proveer a la gente herramientas y criterios que les permitan diferenciar la calidad y veracidad de las noticias. Tiene tres secciones, una verdadera o falso, donde chequea aquella noticia falsa de la noticia verdadera, las fake news y una caja de herramientas también para poder chequear el origen o una fuente de una determinada noticia a través del link de la imagen, el video o el posteo difundido en redes y comprobar que sea una información verdadera. Confiar se llama la plataforma y podemos todos acceder a ella a través de www.telam.com.ar barra infodemia, una buena herramienta en tiempos de tantas noticias.